Más amor, en los que va aquí en su vela Más amor, en los que va aquí en su vela Más amor, en los que va aquí en su vela Más amor, en los que va aquí en su vela Fiti kupata ni, oh umtekoni, minokiva aquí en su vela Oh umtekoni, ahumweta ni, minokiva aquí en su vela Oh umtekoni, ahumweta ni, minokiva aquí en su vela Oh umtekoni, ahumutela ni, minokiva aquí en su vela Más amor, en los que va aquí en su vela Más amor, en los que va aquí en su vela Más amor, en los que va aquí en su vela Más amor, en los que va aquí en su vela Si fitiquindro cuela martini Si fitiquindro cuela estetani Si fitiquindro cuela mtapani Mabu mtuwela Fitiquipatani yo mtekoni we mababe Fitiquipatani yo mtekoni we mababe Au mtekoni au wetani enokivaki mtuwela Au mtekoni au utelani enokivaki mtuwela Mabu mnokivaki 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 mtuwela